Nosotros sabíamos y nos estábamos preparando sabiendo que iba a ser un año más demandado, pero no pensamos que ya el primer día íbamos a tener tantas inscripciones. Empezó el día lunes, es decir, llevamos tres días, hoy va a ser el cuarto, las inscripciones son por la tarde, pero ha venido muchísima gente a inscribirse, así que para nosotros es una alegría que confíen en la Escuela de Artes, en generar nuevas actividades. Yo creo que, bueno, como se hizo el año pasado, que a pesar de la pandemia, se hizo el ensamble de cuerdas y también se hizo el ensamble en donde, bueno, muchos de los chicos pudieron cantar y vamos a continuar con eso. Ahora ya estamos pensando en generar un coro municipal también, estamos trabajando en eso, así que esperamos que, bueno, que se pueda hacer y que ya la municipalidad cuente con su banda municipal, con un coro y con dos ensambles. ¿Apostando mucho la cultura? Sí, hay que apostar a la cultura porque vemos que hay mucho talento. En estos días están armando un homenaje a una persona que, bueno, también trajo mucho a la cultura del pueblo, ¿no? Sí, tal cual. El día 19 de marzo se va a hacer un homenaje a nuestro oro, a Claudio Gorocito. Se pidió el cine móvil a la agencia Córdoba Cultura y se va a poder mostrar el documental que lo hizo con apoyo del Inca y también con apoyo de una producción española. Así que va a venir el director de la película, que viene de Buenos Aires, lo hemos contactado, van a venir autoridades también provinciales. Y, bueno, vamos a poder mostrar ese documental y lo estamos trabajando con Analía y, bueno, con todo el equipo de cultura, por supuesto. Así que, bueno, creo que todos nos vamos... Una forma de también reconocer todo lo que él hizo. Bueno, sí, por supuesto, pero qué mejor que toda la gente del pueblo y, bueno, los turistas que se quieran sumar puedan ver este documental que se trata de la vida de Goro y, bueno, homenajearlo a todo lo que Goro hizo por el pueblo, por la cultura, por su gran solidaridad que tenía siempre en todos los sectores del pueblo y, bueno, tener un espacio para homenajearlo. Otro tema, viene una nueva fecha de Ignacio Zagalá, nuevamente a la Villa. Claro, venía el sábado pasado y por el clima tuvimos que suspenderlo y lo hemos pedido para el sábado 26 porque, si bien no es un fin de semana largo, el jueves es feriado, 24, entonces puede ser que ya haya más gente que se tome ese día viernes. Entonces viene el día sábado a las 19 horas, acá en la esplanada del Salón de Eventos, se hace primero una charla, a Ignacio Zagalá lo trae en la Universidad de Córdoba, hace primero una charla y después nos va, por supuesto, a deleitar con su música. ¿Es un show abierto? Es un show abierto totalmente para todo el mundo, por eso lo hacemos acá en la esplanada si es que el clima ayuda, como para que todos los turistas que pasen lo puedan escuchar, más allá de todos nuestros vecinos que se quieran acercar a escuchar este espectáculo que realmente es muy bueno. El día que estuvo en la Summerfest, muchísimo público estaba ahí, mucha gente hablaba de qué bueno que lo habíamos podido traer y ahora lo traemos a través de la universidad. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!